No me vuelvas a llamar, tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de descender, si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero La vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y dos mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy No vales la pena Te voy a dar descender, si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy Tú te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy No vales la pena Oh no